hola que tal hoy vamos a ver un tutorial fácil rápido y sencillo tenemos nueva versión experimental del 320 a 3.2 nx de play bayware y además tenemos nuevo instalador que es este este que os muestro mejoren muchísimo el anterior con este tenemos una visión un poco mejor de qué es lo que tenemos instalado y cómo lo tenemos instalado aquí tenemos para instalar la versión estable la versión de desarrollo y la versión experimental bueno de lo que trata este tutorial es explicaros cómo se activa el sistema de autolanda ese deseado sistema que ya esperábamos todos de play bayware pues ya lo han implementado y lo han implementado a partir de esta versión la versión experimental pero postro tengo 54 de cobrado a partir de esta versión si os la instaláis tenéis el autolanda listo y preparado os dejo en el cajón de descripción del vídeo el instalador este para el que no lo tenga como culturilla o como no sé como novedad a mí me ha llamado la atención esto el que tenemos ya preparándose el a 380 estoy quedado en deseos en probarlo bueno vamos a ver vamos a ver como 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 lo desarrollan los de play bayware y yo creo que van a hacer un buen trabajo vamos a ver cómo se activa el autolanda vámonos a cabina bueno estamos en cabina vamos a utilizar para esta práctica esta este tutorial así el rapidito el nuestro aeródromo de referencia en pruebas que es el aeródromo de almería un aeródromo que bueno tiene poco tráfico no molestamos a mucha gente al tiempo pues es una pista larga y tiene un ils de categoría 3 recordad que el autolanda solamente se puede utilizar en aeródromos aeropuertos de categoría 3 si no no es posible categoría 1 y 2 no es posible porque son ils con aproximación de poca precisión entonces nosotros siempre vamos a necesitar para el autoland un categoría 3 más o menos ya he configurado en el aparatejo la aproximación al ils z de la pista 2 5 de almería lo tengo en el mc de un aquí abajo ya lo tengo cargado y ahora os voy a ir informando paso a paso qué es lo que debéis hacer para poder activar el autoland pues lo primero es tener en cuenta lógicamente muy importante importantísimo que tengamos cargada la frecuencia del ils si no tenemos cargada la frecuencia del ils no vamos a poder hacer el autoland porque lógicamente no va a encontrar del ils sólo cargáis muy fácil ya sabéis nuestro gorro de aquí y simplemente marca es 109 2 90 y lo metéis aquí normalmente ya el propio sistema cuando cargáis el plan de vuelo sobre todo desde simple o incluso cuando ya entráis aquí en play plan le dais al aeropuerto de destino y elegís la rival la llegada pues elegís aquí el ils ya os carga automáticamente la frecuencia en la radio navegación también tenemos que tener lista nuestra performance de aproximación sabéis muy importante tener bien calado el nh la temperatura de pista los vientos la altitud de transición y con eso nos va a dar una velocidad de aproximación que va a ser la que vamos a tener en final lo deberíamos de tener en final y la velocidad de tomas la velocidad real a la que vamos a tomar en pista y ahora nos vamos paso a paso vamos a ir navegando lo tengo en pausa activa mientras se explicaba todo esto vamos a ir navegando para interceptar el ies venga vamos a ello bueno ya nos hemos estabilizado a la altitud de interceptación del ies y vemos que aquí en el primario play display recibimos ella estamos a 18 millas de la cabecera de la pista 25 de almería tenemos la señal del localizador y tenemos la señal del glideslow pues una vez que tenemos esto que ya tenemos las dos señales nos vamos a performance de aproximación y aquí el radio donde antes ponía decisión y aquí vamos a poner no no tenemos altitud de decisión lo metemos y nos pone no decisión de acuerdo eso es muy importante si no no va a hacer el autobús ahora vamos a aproximarnos poquito a poco ya sabéis la aproximación habitual poquito a poco al aeródromo y interpretamos el ies y vemos cómo se desarrolla esa aproximación instrumental de precisión bien una vez que recibimos la señal que nos pone aquí bueno se ha aparecido hay un momento car 3 le damos a activar aproximación nos conectar 1 cast 3 single vale aquí lo veis car 3 single y sin altitud de decisión muy bien pues hacemos lo habitual dejamos que vaya descendiendo vamos sacando flaps todo eso ya vamos poniendo el sistema de frenado cuando utilizamos el autoland del sistema de frenado debemos de olvidarnos del logo nos vamos al medio de acuerdo directamente no podemos utilizar o no deberíamos utilizar el sistema de frenado el low cuando realizamos un autoland ahora vamos a activar nuestros armado de spoilers ya sabes lo habitual en los procesos los procedimientos son los mismos que cuando realizáis una aproximación total y habitual y estoy con vosotros cuando tenga interceptado el ies totalmente bien ahí estamos ya hemos interceptado el ies estamos en larga final de momento no voy a sacar full flaps vamos a dejar que se vaya aproximando poco a poco comprobamos que tenemos nuestras luces encendidas en nuestras luces de landing y tal como nos encontramos sentados bueno para saber si nuestra posición es correcta ya sabéis que tenemos estas bolitas de aquí lo explico son tres bolitas son dos blancas y una roja y cuando nos encontramos mal sentados veis pues tenemos que perdón con el zoom ahora vemos un poquito la bola blanca de la derecha entonces debemos de movernos un poco a la izquierda hasta taparla una vez que no vemos la segunda bola blanca es que estamos correctamente colocados ya podemos mirar al frente también nos podría pasar por ejemplo que estamos colocados muy altos veis o estamos colocados muy bajos pues tenemos que hacer desaparecer la bolita blanca ahí perfectamente y entonces será el momento en el que estaremos correctamente sentados y con nuestra vista perfectamente colocada para hacer la toma vamos a bajar el tren y metemos black school ahí tenemos la señal de la baliza exterior y ahora lo que hacemos es activar el auto para los dos ves aquí ya nos permite antes si activamos el 2 se apagaba el 1 y viceversa bueno pues ahora ya nos permite activar los dos autopilot y nos lo va a permitir solamente si ponemos aquí que no tenemos altitud de decisión perdón elevación de decisión ya sabéis que arriba podríamos la altitud barométrica estaríamos por ejemplo a x metros x pies sobre el nivel del mar y un radio que antes ponía dh decisión pues es la elevación sobre el terreno bueno pues estamos acercando ahí está la pista yo ya no no toco el joke no toco nada del control y solamente tengo mi mano derecha sobre los tráster y luego vamos a dejar no vamos a hacer absolutamente nada de lo único que nos tenemos que preocupar es de que una vez que nos diga ruida ruida pues cortar cortar potencia y el mismo va a hacer el fler y el mismo se va a quedar centrado en pista lo va a hacer todo perfectamente ya lo veis poco a poco nos vamos aproximando ahí vemos cómo estamos a 800 pies sobre el terreno aquí lo tenéis y vais viendo cómo evoluciona vuestra altitud sobre el terreno seguimos 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 confiamos en nuestro pájaro todo correcto todo listo todo preparado la continuación es perfecta y tenemos un poco de viento no pasa nada él va a poder va a poder llevarlo llevarlo a buen término y vamos y vientos yo no estoy tocando para nada y vais a ver que yo no voy a desactivar en los pilotos automáticos él lo va a hacer todo solo por ciento ahí vamos poco a poco 300 300 200 200 ahí va muy bien y nos vamos con 100 100 100 50 50 40 30 20 20 40 40 40 y ya está yo no hago nada más él está tomando él está tomando él está frenando él lo está haciendo todo él intenta mantenerse en él en él veis como como a la vea él intenta mantenerse en el centro de la pista y va a llegar a efectuar automáticamente la parada bien que es importante ahora que es importante si por algún caso cogeis y decidís oye salir antes de la parada acordaos de desactivar los autopilots os tenéis que acordar de desactivarlos porque porque si él va a tener siempre la tendencia de mantenerse hacia la pista entonces vais a tener la pista entonces vais a notar que decís oye intentó girar a la derecha o girar a la izquierda para salir de pista y no me deja cabecea vuelve y vuelve a meterse en la pista eso es porque está siguiendo y él quiere mantenerse dentro de la pista en todo momento así que acordaros siempre de desactivar los autopilots y entonces os va a permitir ya realizar las maniobras en rodadura y en plataforma de acuerdo bueno pues ha sido un tutorial rápido fácil sencillo de los que os gustan a vosotros espero que lo practiquéis mi consejo es siempre mi consejo no utilicéis el autoland salvo que sea absolutamente necesario de hecho muchas compañías tienen unas limitaciones altísimas para su uso establecen a los pilotos que sólo en ciertos casos muy concretos se utilice el autoland porque no hay nada mejor que el ojo de un piloto para tratar y además el autoland siempre siempre va a hacer sufrir más a la aeronave que la pericia de el pilotaje de un piloto bueno estamos en contacto nos veremos en nuevos tutoriales un fuerte abrazo a todos y espero que os haya gustado y os haya resultado útil lo he dicho os dejo los los enlaces abajo en el cajón de la descripción del vídeo y estamos en contacto y y y y y y y y